Hoy queremos compartir esta noticia con toda la comunidad de las Unidades Tecnológicas de Santander. Nos fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional las condiciones institucionales para el municipio de Vélez. Eran las únicas condiciones que nos faltaba en toda esta comunidad de las Unidades Tecnológicas de Santander. Es por ello que ya estamos proyectando, haciendo la prospectiva de la diferente oferta institucional que iremos a desarrollar en este municipio y en toda esta provincia. Serán programas como administración de empresa en su ciclo profesional universitario, en contabilidad pública y por supuesto en ingeniería agroforestal. Es por ello que estamos muy contentos, nos sentimos con bastante emoción para poder llevar más educación a todos los rincones de Santander. Un abrazo para todos y felicitaciones.